¡Suscríbete al canal! Esta noche en el municipio de Villanueva, vamos a hablar de dos ataques armados, uno acá en la zona central de este municipio. Tiene usted en pantalla imágenes de la finalización de las labores de investigación y recolección de evidencias por parte del Ministerio Público. Con esto están abriendo una nueva carpeta de investigación para determinar quién o quiénes fueron los responsables de este incidente armado. Lo pongo en contexto, amigo televidente, estamos ubicados en la segunda avenida, entre tercera y segunda calle de la zona 1 de Villanueva. Eso de las 7 de la noche, unos minutos pasaban de las 7 de la noche, cuando los vecinos de este sector se alarmaron por la cantidad de disparos que escucharon en este lugar. De inmediato, los bomberos voluntarios destacaron su unidad, ellos están muy cerca de este lugar. Importante mencionar que cuando llegaron, lamentablemente, la persona había fallecido por la gravedad de las heridas. Él ya fue identificado a esta hora de la noche como Adrián Alfredo Deras Bailón, un hombre de 28 años que fue atacado, aparentemente sin motivo alguno, en este lugar. No obstante, la investigación del Ministerio Público tendrá que determinar qué o quiénes fueron los responsables de este incidente armado y por qué lo mataron. Él fue identificado por Carla Elizabeth Colindres Martínez, quien dijo ser su esposa, le repito el nombre, amigo televidente, como Adrián Alfredo Deras Bailón, de 28 años de edad. Está finalizando el trabajo de recolección de evidencias en este sector de la zona 1 del municipio de Villanueva. Pero le decía en un inicio que estamos hablando de uno de dos incidentes armados. Esta noche también el Cuerpo de Bomberos Municipales nos está informando acerca de otro incidente armado ubicado en la décima calle y 14 avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. En ese lugar, pues para que usted tenga una referencia, está el lugar conocido como La Línea. Y en ese lugar, esta noche nos informan que hay una persona fallecida también por proyectil de armas de fuego. Importante mencionar que los dos incidentes armados se registraron casi a la misma hora. Es importante mencionar también que no hay relación entre un caso y el otro, pero pues la coincidencia es que ambos fueron casi a la misma hora. Información que como siempre le tenemos, Pablo, a través de la señal de T13 Noticias. Regreso a ser principal. Buenas noches. Gracias a José Martínez. Entonces, estamos al pendiente de las investigaciones en torno a esos dos casos. Es información de última hora, actualización T13.